El día que dirige Laura Sarabia estaría metida en escándalo por subsidios que entrega. El Departamento de Prosperidad Social está bajo la lupa de la Contraloría General de la República, puesto que estaría otorgando subsidios a personas fallecidas. Laura Sarabia, quien fuera jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y estuvo metida en el escándalo por el robo de dinero en su apartamento que, supuestamente le pertenecería al mandatario, vuelva a estar en el ojo del huracán por las irregularidades que, aparentemente, se estarían dando con la entrega de cerca de 20.000 subsidios en el país a través de la entidad que dirige. Hace unos días el senador Gustavo Moreno afirmó durante un debate de control político de la corporación contra la directora del Departamento de Prosperidad Social que miles de subsidios que se otorgan desde esa entidad están registrados a nombre de personas que ya murieron. El congresista comentó que son más de 3.000 millones los que se les han entregado a cerca de más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio del departamento dirigido por Laura Sarabia. Aparte de calificar como muy grave la situación, Moreno expresó que esos subsidios habrían sido entregados mediante uno de los cinco programas que forman parte de la política social del presidente Gustavo Beto. Otra de las denuncias que hizo el senador es que esos dineros también se les estarían otorgando a personas que ya cuentan con una pensión o que no deberían estar escritas en el CISBEM. Prosperidad Social salió a responder a las acusaciones e informó que la Contraloría ya venía revisando ese tema durante el gobierno anterior, durante las vigencias de 2021 y 2022, en las que se identificaron siete indagaciones preliminares asociadas a los pagos a estos usuarios que registran como muertos, informó RedMath Noticias. La misma entidad comentó que dos de esas indagaciones fueron archivadas, pues no se demostró un daño patrimonial para el Estado. Las cinco restantes aún están en curso de análisis por la Contraloría, basadas en los soportes entregados por el Departamento de Prosperidad Social, de acuerdo con los hallazgos que han tenido. Prosperidad Social continuará atendiendo los requerimientos para demostrar que efectivamente no se llevaron a cabo los pagos a beneficiarios fallecidos, toda vez que se aplicaron diferentes controles como cruces de bases de actos de supervivencia previos a la liquidación y entrega de los recursos a los beneficiarios, dijo en un comunicado Prosperidad Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!